En contexto En contexto con Rubén Luegas En contexto con Rubén Luegas Y la ciencia Aún así, frente a la falta de recursos Hay todavía sectores aquí en México Que pretenden mantener sus privilegios Miembros del Poder Judicial Cuentan con recursos Para el mantenimiento de sus residencias Para la compra de sus lentes Y para pagarles a jueces Y magistrados Cursos para que no les afecte El estrés Así empezamos esta noche En contexto En vivo, desde la octava En el corazón de la Ciudad de México Para todo el país En contexto Es momento de ponernos En contexto Con Rubén Luegas El presidente López Obrador Se refirió a las investigaciones En contra del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Afirmando que no será tapadera de nadie Nada Que pueda significar actos de corrupción No soy tapadera Hugo López-Gatell Es confirmado para integrar El panel de expertos De la Organización Mundial de la Salud Del Reglamento Sanitario Internacional Durante cuatro años Marcos Martínez Gavica Es el nuevo presidente Del Consejo de Administración De la Bolsa Mexicana De Valores Siguen las protestas De trabajadores de la salud Exigen no ser sancionados Por denunciar La falta de insumos Policías capitalinos Se manifiestan hoy En la Plaza de la Constitución Para exigir la liberación De sus compañeros Detenidos por agredir a Melanie En breve La UNAM Probará una vacuna En contra del COVID-19 En contexto En contexto Con Rubén Luegas Estimados amigos Me da mucho gusto Saludarles esta noche De viernes Para presentarles En contexto Con Rubén Luegas Transmitiendo en vivo Desde la octava Desde el corazón De la Ciudad de México No se pierdan Más adelante Vamos a tener Al economista Manuel Ramos Analizando la situación Económica Vamos a tener también A Gregorio Luque Que nos va a hablar De una conferencia Que va a dar Sobre Emiliano Zapata Es espectacular Quien no conozca A Gregorio Luque Y tendremos Al gran flautista mexicano Horacio Franco Pero mientras tanto Vamos a las noticias Que han tenido impacto Aquí En la Ciudad de México Resulta que policías capitalinos Se manifestaron en la Plaza De la Constitución Para exigir la liberación De dos de sus compañeros Acusados de la agresión A Melanie Durante las protestas Del pasado 5 de junio La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Respondió diciendo Como debe ser En este caso Que el caso No está abierto A la negociación Y que será La Fiscalía General De Justicia capitalina La que resuelva El asunto Tal como debe ser No por una protesta Trabajadores de la salud Diversas entidades Del país Denunciaron Nuevamente La falta de insumos Y equipos Para atender A enfermos Que han resultado Contagiados Por el COVID-19 Entregaron En la Secretaría Del Ramo Un pliego petitorio Y una de sus demandas Es el cese De los despedidos De médicos De los despidos Quiero decir De médicos Y enfermeras Que han denunciado La situación Además afirman Que médicos Y enfermeras No les realizan Las pruebas Del COVID-19 La doctora Laura Palomar Es investigadora Del Instituto De Biotecnología De la Universidad Nacional Autónoma De México Dijo a la octava Que en breve La Universidad Nacional Va a aprobar Una vacuna En contra Del COVID-19 Y también esta noche De viernes Les informamos Aquí en contexto Que la Organización Mundial de la Salud Confirmó Al doctor Hugo López Gatell Subsecretario De Salud Como miembro Del panel De expertos Del Reglamento Sanitario Internacional A través de una carta Le comunicó Que tiene el placer De invitarlo A ser miembro Del equipo De expertos Por un periodo De cuatro años El documento Está firmado Por Joad Mayor Subdirector General Para la preparación De emergencia De la Organización Mundial De la Salud Pero yo expreso Mi respeto A la Organización Mundial De la Salud A sus siete Organizaciones Filiales Regionales Y considero Que en todo momento Debemos buscar Robustecer Los organismos Multilaterales Cada vez Con mecanismos Más efectivos Que permitan Mantener a salvo Las instituciones O las organizaciones De conflictos De interés De interés Bien Como la salud La salud La educación Y también La investigación Científica Gabriela Díaz Nos tiene Esta información En tres semanas La operación De la administración Pública Federal Estará a prueba El recorte Presupuestal Decretado Por el presidente Andrés Manuel López Obrador Genera incertidumbre Entre los sectores De los trabajadores Afectados Entre maestros Empleados Administrativos Trabajadores De servicios La impresión Es la vulnerabilidad Ante la falta De recursos Entre otras cosas Para contar Con los insumos Necesarios Para elaborar O incluso Mantener el empleo Dentro del 75% Si de por sí Ya estaba castigado En lo que va El sexenio Imagínese El 75% más Pues este Varios compañeros Y yo en particular Estamos temerosos Con el puesto Con el empleo Sobre todo Que no nos corran El decreto Del 23 de abril Obliga a las secretarías De estado Organismos descentralizados Empresas para estatales Y centros de investigación Entre otros A ceder El 75% De su presupuesto Para el combate A la pandemia No obstante El objetivo Esto significa Un recorte A rajatabla Sin previsión Para cubrir Las necesidades Del regreso A la nueva normalidad La tijera Pasó a servicios Indispensables Porque si tú dijeras Oye lo que pasa Es que la gente Va a trabajar Desde su propia casa Así va a ser ¿En qué casos va a ser? Porque entonces Bueno a lo mejor No vas a usar Tantos insumos En tu oficina Pero si estás Llevando a las personas A la oficina Que es lo que parece Que está sucediendo En la práctica Además de todo Lo vital Que ya se necesita Como el papel de baño El agua Para beber O otro tipo De enseres Imagínate Que se va a hacer Sin cubrebocas O sin Los sanitizantes De acuerdo a la revisión Del reporte De la Secretaría De Hacienda Sobre el gasto público Al primer trimestre Del año Lo ejercido En materiales Y suministros Así como en servicios Generales Asciende A más de 100 millones De pesos Para la octava Gabriela Díaz El presidente De México López Obrador Ha realizado Pues un anuncio Realmente importante Porque anuncia Que los contribuyentes Que utilizaron Facturas falsas Recibirán Una notificación Para que se pongan Al corriente Esta información La tiene Ah bueno Vamos a escuchar Al presidente López Obrador Les vamos a mandar Sus avisos Para que se Regularicen Porque si no Tendríamos que Interponer 20 30 40 mil Denuncias Querellas Está bien ¿No? Están dando chance Están dejando Que las personas Se puedan poner Al corriente Es una cosa Que me parece Muy importante La auditoría Superior De la federación Advirtió Desde el año 2018 Que los fideicomisos En el gobierno federal Han servido Para disponer De los recursos públicos Sin ninguna vigilancia Un caso concreto Se refiere Al fideicomiso Del poder judicial De la federación Que administra Más de 17 17 mil Millones De pesos De forma Opaca Oscura En lo oscurito Esta es una nota Especial De Yadira De Yadira Rodríguez La auditoría superior Determinó Que estos fideicomisos No se ajustan A los criterios De austeridad Del gasto Los destinados A pagos De pensiones Complementarias Crecieron cuatro veces En una década Porque se usa El presupuesto Y no el fideicomiso Para hacer los pagos Sin embargo Hay quienes apoyan Su permanencia Si es de pensiones Yo digo Que tiene que estar Vigente Porque es un periodo Largo Para el propósito Del fideicomiso Si me parece Un insulto Que estando En las condiciones En que estamos De crisis Sanitaria Y crisis económica Se cometan Estos excesos Primero Tendríamos que pedir Cuentas al Poder Judicial A los fideicomisos Se suman Los altos salarios Ministros Magistrados Electorales Y consejeros Del Poder Judicial Ganan casi el doble Que el presidente De la república Sus prestaciones Son alrededor De ochocientos mil Pesos anuales En materia salarial Hay posiciones Encontradas Evitar Que Los consejeros Y los ministros De la corte Caigan en la corrupción Después Como bien me decía Uno de los ministros Es que de verdad Trabajamos mucho Y además Es un trabajo Muy especializado Si les podemos Calificar de exactados Comparados Con los de otro poder Que es el ejecutivo O incluso Los ordeninos autónomos Entre las prestaciones De los trabajadores Del Poder Judicial Hay un bono Por día del padre O madre Apoyo para anteojos Prima por antigüedad Incluso Cursos antiestrés Para la octava Yadira Rodríguez No dudo absolutamente Estimados amigos Augusto ¿Cómo estás? Gracias Rubén Aquí estamos listos Para poder platicar Con tu público Y sobre todo Darles un panorama De lo que está ocasionando Esta recesión económica Provocada por esta pandemia Los impactos En los mercados financieros Y finalmente Dentro de la economía real Mi queridísimo Rubén Pues dinos Todo surge del temor Simple y sencillamente El miedo es tan poderoso Que puede colocar En una situación De crack O si no de crack De una caída brutal En la bolsa En Wall Street Bueno, creo que eso Es una realidad Que tenemos que comprender Mi queridísimo Rubén Ya que existe Lo que llamamos nosotros En términos económicos La exuberancia irracional De la política monetaria Por parte del Banco Central Y los paquetes Fiscales de rescate Que se han desatado Aquí en los Estados Unidos Ha provocado también Una euforia En los mercados financieros Desconectándose De la realidad De esta pandemia Y los El impacto económico Que ha traído Para la nación Y para el mundo entero Por esta razón Creo que sí es importante Comprender que esta Contracción de los precios En los mercados financieros Recientemente Rubén Son precisamente Regresar a ese potencial De resurgimiento De un rebrote Precisamente De la pandemia Y que puede traer Una segunda ola De infectados Impactando aún más Lo que ya ha dañado A la economía De los Estados Unidos En más de 15 trillones De dólares Es lo que se contabiliza En estos momentos Mi queridísimo Rubén Oye Manuel ¿Cómo ves desde allá La perspectiva Para México? Acabo de ofrecer Algunos datos Sobre la cuestión industrial Las expectativas De caída Del crecimiento De la economía En fin La pérdida de empleos ¿Cómo lo ves allá? Teniendo en cuenta Que México está Atado A la economía De los Estados Unidos 80% De nuestras exportaciones Van a los Estados Unidos Va a entrar El próximo mes Un nuevo tratado De libre comercio En fin ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo nos repercute acá? Tradicionalmente Se dice que Cuando Estados Unidos Le da catarro A nosotros Nos da pulmonía Un lugar común Pero eso es lo que Claro Pero también debemos De tomar en consideración Que este tratado De libre comercio También tiene Otros impactos externos Que vienen por ejemplo Del caso de China ¿Verdad? Para los Estados Unidos Pero creo que México Es un excelente aliado En esta situación Que estamos viviendo ¿No? O sea Estados Unidos México y Canadá Van a tener esa fortaleza Y ese intercambio económico Entre los países Para que pueda fortalecerse En particular México Que puede suplir Mucho de lo que China A través de ese incremento De los aranceles Mi queridísimo Rubén Pues obviamente En México Que está al lado nuestro Pues puede suplir Mucho más rápido Las necesidades De los consumidores Por lo tanto Lo veo favorable Pero en el corto plazo Esta recesión económica En Estados Unidos Ya se evitó Una depresión económica Y lo que yo he llamado La gran madre De las recesiones Es esta Por lo tanto México debe estar preparado Más de lo que ya está En este momento Rubén Oye ¿Y cuál sería la calidad Ya casi para terminar De los trabajos Que se puedan generar En México Como resultado De esta nueva versión Del tratado De libre comercio Porque recordaremos Que con Carlos Salinas De Gortari Bueno pues a fin de cuentas Fueron trabajos De maquiladora Se desmanteló El campo mexicano En fin ¿Qué tipo de ¿Qué calidad de trabajos Vamos a tener en México? Mira La calidad de trabajo Debe ser definitivamente En el sector Manufacturero O sea la cuestión De ingeniería Los trabajos Que están Clasificados Como de primera mano Son necesarios Dentro de ese intercambio Sobre todo En el sector De la alta tecnología La ciencia La ingeniería Son trabajos Que van a ser Muy favorables Dentro de ese tratado De libre comercio Y además Debemos de reconocer Que también Estados Unidos Va a tener una creación De empleos A raíz precisamente De esta apertura Que surge de nuevo Con este tratado De libre comercio Lo cual Lo veo favorable Ya sabemos Que estamos En esta recesión Pero lo veo favorable Definitivamente Ojalá Si sea Que tengas boca De profeta Manuel Te agradezco mucho Este enlace en vivo Desde Los Ángeles Acá con la Ciudad de México Buenas noches Gracias Rubén Bueno Ha sido Manuel Ramos Desde Los Ángeles Y vamos Este Estimados amigos A hacer una pausa Y después de la pausa Algo que nos debiera Interesar a todos ¿Cómo son los besos Y los abrazos? En tiempos de COVID Con todo el rigor periodístico Es por ti Es por todos Es por ti Es por todos Se avecina la fase más crítica De la pandemia Aquí en nuestro país Lávate las manos Durante 20 segundos De arriba De abajo Por todos lados Así como nos han enseñado Así hasta le puedes bailar Pero hazlo Es por ti Es por todos Si no tienes a qué salir Quédate ahí No salgas Lee Escribe El octava Trabaja a distancia Si no tienes nada que hacer No salgas a la calle A hacerlo Es por ti Es por todos No estés saludando De beso De abrazo Besos y abrazos cancelados Solo por unos días Habrá tiempo Después Es por ti Es por todos Si son como yo De estos que traen el celular Todo el día pegadote en la mano Contiene muchísimas bacterias Y puede Puede convertirse En una fuente De contaminación Hay que descontaminarlos Desinfectalo Límpialo Es por ti Es por todos La octava Versión más galante Con el humor Y estilo único De Fernanda Tapia En un tal show Que te hará pasar momentos De entretenimiento estelar Descubre el hilo negro Desde tu alcoba Con o sin tu pareja En Fernanda De noche De lunes a viernes A las 10.30 de la noche En la octava A la distancia A la distancia Usted no Usted no tome distancia De nosotros Escúchenos a diario De seis a ocho de la noche Aquí los periodistas Con información Y análisis De asuntos Que usted le conciera Así es Todo lo que está sucediendo En México y el mundo Lo estamos realizando Aquí a diario Dos horas continuas De análisis Sobre lo que está pasando Con la economía ¿Qué está pasando Con la economía? Pues lo estamos explicando aquí Con la política Con la política Con el coronavirus Con la salud Aquí no se oculta nada Los periodistas De lunes a viernes A las 6 de la tarde En la octava Tomarín ¡Suscríbete! 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 Continuamos En contexto Estamos de regreso Aquí en contexto En la octava Y el día de mañana Me voy a poner Al corriente Investigando Si existe todavía La cárcel De la vaquita Hace años La visité Hicimos reportajes Allá Y luego Un grupo De servicio Nos enganchó Para ir a jugar Les voy a decir Sin eufemismos ¿No? Con las prostitutas Que en esa cárcel Encerraban Fue una experiencia Importantísima Conocer los testimonios De muchas de estas mujeres Pero en este caso La prostitución Que es uno de los Sin eufemismos ¿No? Que es uno de los oficios Como lugar común Pero es cierto Más antiguos del mundo La pregunta es ¿Qué ha pasado Con esa actividad Ante la crisis sanitaria Que estamos viviendo? Es un tema importante Se trata de personas De carne y hueso Y Jesús Velázquez Nos tiene la información Para evitar y prevenir Contagios por COVID-19 Trabajadoras sexuales Han tenido que recurrir A diversos métodos Para sobrevivir Y cuidar a sus clientes Cuando se los permiten Y es que el riesgo De contagio por coronavirus Se incrementa Con el contacto físico Y los fluidos Que se producen Durante la relación sexual La idea es como Un poco convencerlos En esta parte Del bañito Y las manos Como un juego Como un masaje Pero con la idea De sutilmente Garantizar que están limpios Porque es que Muchas veces El sexo se ve relacionado Con algo sucio Y cuando empiezas A tener algo Relacionado con la higiene Es como si Rechazaras al cliente Además de las medidas Preventivas sanitarias Incorporaron el uso De accesorios Y lencería Un poquito Jugar con la imaginación Y no hacer lo que Normalmente se hace En una práctica sexual Sino Jugar un poco Con la parte Del enfermero Y el médico Y esto Para que Pueda haber un buen contacto Sin que ninguna De las partes Se afecte Sin embargo Estas medidas No han sido bien recibidas Por algunos clientes No podemos estar usando Muchos cubrebocas Porque a veces El cliente No se acerca Si de por si No hay mucha gente El cliente se espanta De que Ya traen esto Ya traen el otro Al no tener un ingreso fijo Ni apoyo gubernamental Las trabajadoras sexuales No pudieron quedarse en casa Algunas Regresaron a las calles Zona de alto riesgo De contagio Como la alcaldía De Zapalapa Donde se registra El mayor número De personas Infectadas por COVID-19 Nosotros únicamente Aquí salimos Ahora sí que Con la bendición De Dios Y exponiendo Nuestras vidas Porque somos grupos Somos un grupo vulnerable Somos un grupo Que la sociedad Nos ha hecho vulnerables Y que como tal El gobierno No recibimos respuesta Ni ayuda En ningún sentido Con imágenes De Juan Carlos Arriaga Informó para la octava Jesús Velásquez Un tema sin duda Muy delicado Estaba yo viendo Que aquí en el chat Alguien dice En el chat Dice que ¿Por qué se escucha así? Bueno Desde ayer les dije Que estaba yo ahora En una posición remota Ahora no estoy Como los tres primeros días En el estudio Como tal Y por eso se escucha Un poquito El sonido Tal como lo están planteando Pero lo importante Es que nos podamos Comunicar muy bien Que podamos informarle Y que podamos decirle Que el confinamiento Ha resultado pues Verdaderamente caótico Para algunas parejas La convivencia diaria Las restricciones Para salir Y la falta de intimidad Han acumulado tensión Que finalmente Derivó en conflictos Vamos a ver este reportaje Sobre este tema Tan delicado Con Arturo Cerda La pandemia de coronavirus También tiene efectos En la vida sexual De mucha gente Puede ser factor Determinante En la continuidad De una relación Por un lado El confinamiento Ha sido oportunidad Para la consolidación De parejas Por el otro Poca o nula intimidad Por falta de privacidad Puede potenciar conflictos Hay quien Está dándose cuenta Gracias a la crisis COVID Que venían arrastrando Una serie de situaciones Que están decididos A trabajar Para salvar la relación Pero son los menos En la observación De esta especialista Las preocupaciones Sexualidad Actual produce altos niveles De ondas alfa Durante la transferencia Digital de energía sexual De acuerdo ¿Qué tal si lo hacemos A la antigüita? ¡Ay! ¡Qué asco! La película El demoledor De 1993 Establece que en el año 2032 Las relaciones sexuales Están prohibidas Para evitar enfermedades De acuerdo con la sexóloga Eugenia Flo Estudios han comprobado Que en realidad Fortalecen el sistema Necesitan amarse Para la octava Arturo Cerdá Díaz Bueno pues resulta Que cada quien Tiene seguramente Su idea Acerca de esto Los besos Los abrazos Sobre todo Los abrazos Bueno todos los besos Los abrazos Tienen un impacto En los neurotransmisores Cerebrales Es una de las actividades Fundamentales Y esenciales De la vida humana Yo en el conjunto Con lo que veo Que están haciendo Con el tema De los efectos Del coronavirus Pareciera Pareciera Que el bicho este Vino para querernos Deshumanizar Por completo Distanciarnos O sea Ir en contra De la esencia De lo que ha sido La humanidad A lo largo De la historia Es mi experiencia Es mi punto de vista Usted puede tener otro Pero pues Expertos hacen Las siguientes Recomendaciones Vamos a ver Que dicen los expertos Para besarnos Y abrazarnos Sin exponernos Al contagio Del COVID Es una nota De Rosa Elena Soto Nos hemos besado Pues como le digo Nos quitamos El cubrebocas Y pues nos damos Un beso Y pues nos abrazamos Un rato Y ya después de eso Nos volvemos a poner El cubrebocas Y pues Continuamos Los besos Los besos Acompañan La relación De Ana Y Eduardo Que empezó Durante la pandemia Del COVID-19 Es así Como su amor Ha crecido Al ritmo De la curva De los contagios Nos conocimos Por Facebook Nos quedamos De ver Y ya de ahí Anduvimos Emanuel esperará Hasta que termine La pandemia Para darle besos A su novia No, no la puedo besar ¿Por qué? Sus papás No la dejan salir Por miedo al COVID-19 Pero en tiempos Del COVID-19 Los besos Pueden ser mortales Un beso Por supuesto Que es una vía De contagio Muchísimo más grande Que incluso Un estornudo O tal vez A la distancia Yo pensaría ¿No? Porque es el contacto Directo Y el intercambio Directo De saliva Durante esta contingencia Ángel No ha podido Abrazar a su madre Porque es hipertensa Darle un abrazo En su cumpleaños Pero pues no O sea Si no es Es algo exigente El tomar la distancia Pues Mejor así Que Causar algo más Si tú eres capaz De oler mi aliento En una conversación Eso quiere decir Que Lo que expide Mi boca Que viene de los pulmones Tú lo estás Inhalando De acuerdo a científicos Norteamericanos Hay opciones Para abrazar Y apapacharse Con los seres queridos Besarse en la cabeza Y no en la mejilla Abrazarse en direcciones Supuestas Y permitir que los niños Te abracen Alrededor de la cintura También se propone En redes sociales Abrazarse con guantes De brazo Y un plástico En medio Con imágenes Con imágenes de Martín López Asistencia de Carlos Serrano Para la octava Rosa Elena Soto Bueno Ustedes tendrán su opinión Yo se les digo Entonces al rato Me van a caer varios Con ¡Qué irresponsable! Pero en fin Vamos a hacer una pausa Esta noche Aquí en contexto En la octava Y cuando regresemos Tendremos A Gregorio Luque Quien va a dar El próximo domingo Una conferencia Muy especial Sobre Emiliano Zapata Acompáñenos A darle la vuelta A la cuadra A la ciudad A la nación E incluso Al planeta completo De 1 a 3 En la octava noticia Nos vemos De lunes a viernes Para discutir Todos los ángulos En nuestras glorietas Platicar con los medios Invitados Y ofrecerle El panorama Que tiene que conocer A mediodía De 1 a 3 Con Luis Acatú Por la octava El deporte es pasión Orgullo Sentimiento y controversia Conceptos que nuestros expertos Llevan más allá Del ordinario Para hacer un programa De análisis Y de debate Sobre los principales Eventos deportivos En el planeta Intégrate a nuestra alineación Junto a Carlos Albert Luis Castillo Y Enrique Veas En La octava Esports Lunes a viernes A las 3 De la tarde En la octava Periodístico de la octava Déjame comentarte la historia Del día a día De todo el planeta Soy Jesús Escobar Cobar Y te espero de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde La octava La octava con Jesús Escobar La canción más galante Con el humor y estilo único De Fernanda Tapia En un tal show Que te hará pasar momentos De entretenimiento estelar Descubre el hilo negro Desde tu alcoba Con o sin tu pareja En Fernanda De noche Lunes a viernes A las 10 de la noche En la octava Preparate Parley Preparate Parley ¡Suscríbete al canal! En contexto Son muchos los invitados Y pocos los escogidos Y se autoescogieron Porque no se pueden perder A Gregorio Luque A quien saludo con mucho gusto Hasta Los Ángeles, California Gregorio Luque Es un conferenciante Conferencista de la cultura Que ha ayudado muchísimo A que los estadounidenses Wasp Logren sorprenderse Y cambiar Sus prejuicios Y estereotipos Que tienen De nosotros Los mexicanos A través de conferencias Fue director Del Museo Latinoamericano De Long Beach Y ahora ya hasta premios Le han dado allá Por España Gregorio Luque Buenas noches Buenas noches Rubén Que alegría de estar contigo En este programa Que estoy seguro Va a ser época Bueno Esperemos que así sea Mi querido Gregorio Luque Pero te quiero preguntar A raíz de la pandemia Te has convertido En un conferenciante Me gusta decir a mí Pero dicen que es Conferencista Pero según tengo Entendido Es conferenciante Pero a fin Da igual Te has dedicado A dar conferencias Sobre diferentes personajes De la cultura De la pintura Del arte El domingo pasado Hablaste De Pancho Villa Danos una síntesis Nada más ¿Qué dijiste De Pancho Villa Y ahora El próximo domingo De Emiliano Zapata Bueno De Pancho Villa Es el gran guerrero Es un hombre Que tiene Una capacidad De sorpresa Estaba yo hablando Con una persona Que decía Que había una computadora Que podía derrotar A cualquier ser humano En el ajedrez A lo mejor En el ajedrez Pero jamás hubiera podido Derrotar a Pancho Villa ¿A quién se le hubiera ocurrido Que un hombre Que lo derrotan En Zelaya Lo derrotan En Agua Prieta Después Invade Estados Unidos Y se posiciona Es decir Fue maravilloso Porque hablamos De todo su movimiento De todas sus Y estamos haciendo esto Por Zoom Entonces Todos pueden participar Es la primera vez Que doy conferencias En donde pueden llegar Personas de todo el mundo Es una cosa preciosa Y es en vivo Y voy a dar una conferencia Que tengo muchas ganas De dar Y que últimamente Ya no se puede dar en vivo Porque se ha vuelto Un tema muy controversial Y me refiero No le saques No le saques Dale en vivo A ver qué tal A ver Pero por qué no se puede dar en vivo Bueno mira Voy a hablar sobre Emiliano Zapata El más puro De los revolucionarios Y yo te diría La imagen Más importante El ícono Más importante De México Después de la Virgen de Guadalupe E incluso Pues como no es una figura Religiosa Pues ha sido interpretada Por tantos artistas Diego Orozco Siqueiros En fin Y entonces Hicieron una exposición Sobre Zapata En Bellas Artes Hace poco Y entonces Uno de los cuadros De un pintor Fabián Chaides Demostraba Una imagen Pues de De Zapata Un Zapata gay Según Este artista Entonces Pues aquello Generó una controversia Terrible Porque llegaron Las organizaciones Campesinas Organizaciones zapatistas A querer quemar El cuadro Había miedo Ahí en Bellas Artes Que fueran a Imagínate quemar un cuadro Ahí Estando todas las obras Maestras del país Y se agarraron a golpes Entre grupos Por una parte Personas Pues que estaban Muy orgullosas Y se identificaban Pensando que Zapata pudiera haber sido Gay Y por otro Los familiares De Zapata Y este Y muchos Campesinos Que son Pues Bastante Homofóbicos O sea Que se ve Lo más lejano Al Ejemplo Varonil De Zapata El que se le Ubique Como gay Entonces Está generado Tal controversia Que Pues se ha vuelto El monotema Lo cual a mí Me parece absurdo Porque Zapata Nunca se pronunció Así Zapata estuvo Casado Vivía Incluso Con tres mujeres En una vida Como la que él llevaba Pues hubiera sido Imposible ocultar Si él fuera un Homosexual Practicante Pero bueno Hay algunos elementos Circunstanciales Que se han usado Y entonces El problema Es que cada vez Que llegas a dar Una conferencia De Zapata Inmediatamente Te preguntan Y te atacan De un lado Y del otro Y si no dices nada Te atacan los dos Entonces Este Y de hecho La gente Pues pone A veces a punto De golpearse Pues a ese grado Llegamos Pero ahora Como es en Zoom La conferencia Bueno pues No hay riesgo De eso Entonces voy a hacer Pero no es el énfasis De lo que vas a destacar En tu conferencia Sería un Empobrecimiento ¿No? Un reduccionismo De la figura De Zapata Por supuesto que no Este Yo voy a hablar De toda la vida De Zapata De su Ideario Y del enorme Sufrimiento Es decir Lo que sufren Los zapatistas En Morelos No tiene nombre Cuando se habla Del millón De muertos De la revolución Yo creo que De ese millón Más del 70% Fueron campesinos Zapatistas En Morelos Asesinos Como Juvencio Robles Practicaron Plácticas De recolonización Es decir De sacar A toda la gente De exilarla De levas masivas De miles De personas Quemas De ranchos De haciendas Y es una Política Que se continúa Que hace Que reitera Madero Después Intensifica Victoriano Huerta Pero lo triste Es que Aún con el triunfo De los constitucionales De Carranza Sigue la represión Contra los zapatistas Y contra Zapata Que realmente Lo asesinan Pero voy a hablar De él Voy a hablar De su revolución Voy a hablar De su vigencia Actualmente Y bueno Si mencionaré Este incidente Y hablaremos De cosas No voy a ocultar Nada Yo no estoy aquí Para ocultar Nada Yo trato De que la gente Que venga A mis conferencias Pues yo Sea yo Honrado Y eficaz En la manera En que yo les muestro Todo lo que Lo que sé De un personaje Con la mayor honestidad Y con la mayor Claridad y concisión Muy bien Entonces El próximo domingo Las personas Que están viendo En este momento En contexto En la octava Y quieran sumarse ¿Cómo se pueden sumar? Hay que dar un ID Es completamente gratuito Escríbanme a mi correo electrónico Que es mi nombre Es Gregorio.luke Es L-U-K De kilo Gregorio.luke Arroba Gmail.com Entonces yo personalmente Les contesto El correo electrónico Y les mando El link Y el password Y entonces es el domingo A las seis de la tarde Hora de México Cuatro Hora de Los Ángeles Entonces Si ustedes me escriben Hoy Entre hoy y mañana Yo les mando Esta información Y ustedes se pueden conectar Y este Pues Me siento muy contento De hablar de Zapata Yo creo que ahorita Es una oportunidad Para reinventarnos Y para redescubrirnos Y Zapata Ciertamente Pues un tesoro Y una inspiración Para todos Entonces Yo espero que les guste Mi conferencia Y esta serie Pues que Ha agarrado mucho Mucho énfasis Estoy muy contento De estar aquí Con ustedes Sale Perfecto Gregorio Pues estaremos pendientes Yo disfruté mucho La anterior Voy a disfrutar mucho Seguramente La de Zapata Y espero que Acá de Eres Del Distrito Federal Te conozca todavía más La gente En esta extraordinaria Labor que has hecho En los Estados Unidos Buenas noches Un saludo Hasta Long Beach Allá te encuentras En Long Beach Gracias Gregorio Un abrazo a todos Y felicidades Rubén Y espero que Beses y abraces A pesar de lo que Digan los expertos Gracias Gregorio Y continuamos aquí En Contexto En La Octava Fíjese que Netflix Está por estrenar Un documental Sobre aquel famoso Caso de Paulette Edgar Estrada Nos tiene los detalles En el año 2010 La sociedad mexicana Se estremecía Por la desaparición Y muerte misteriosa De una menor Cuyo cadáver Fue encontrado En su cama Una vez más La realidad Superaba La aparición De una niña El caso Paulette Llega a la televisión De streaming El 12 de junio Historia de un crimen La búsqueda Es el título De la serie Protagonizada Por Darío Yazbek Diana Bobbio Y Regina Blandón En el tráiler Una reportera Se da a la tarea De investigar A profundidad La desaparición Misteriosa De una niña En un fraccionamiento En el municipio De Whiskey Lucan Mientras el subprocurador Utiliza el caso Para su beneficio Historia de un crimen Es una serie De casos Que han impactado A la opinión Pública El primero de ellos Se estrenó El año pasado Y abordó El asesinato Del entonces Candidato a la presidencia De la república Luis Donaldo Colosio Para la octava Edgar Estrada Gracias Edgar Y ahora nos vamos Señoras y señores Con un extraordinario Músico Mexicano Horacio Franco A quien saludo Con mucho gusto Y gracias por aceptar La invitación Horacio Para este espacio Nuevo Que hoy cumple Apenas una semana Horacio Buenas noches Querido Buenas noches El hecho de platicar Con un humanista Un periodista Y un titán Coloso Del periodismo En México Me hace en verdad Muy honrado Me honra mucho Y me honra mucho Por ser como Pues un padrillo De la primera semana De este gran noticiero Pues te agradezco mucho Horacio Siempre ha sido muy amable Oye Horacio Pues ya mucha gente Lo sabe Pero tal vez No todos Tú venías de Nueva York De una serie de conciertos Regresaste a la ciudad De México Entraste al aeropuerto Benito Juárez Te tomaron la temperatura Llegaste a tu casa El caso está Que unos días después Estabas hospitalizado Y te dijeron Que tenías COVID ¿Cómo has enfrentado Esta situación? ¿Te has recuperado plenamente? Ya te he visto En tu canal de YouTube Elaborar una serie De piezas musicales Que requieren De mucho pulmón Sí, yo estoy muy bien Mira, yo estuve Realmente una noche En terapia intensiva Mis pulmones No se resintieron Absolutamente nada Ahorita yo estoy Haciendo ejercicio Estoy tocando normal No siento que me haya Pasado nada En realidad La cuestión es que Pues yo generé Mira, uno siempre Algo en la vida Y lo cosecha después Yo he generado A partir de hace muchos años Un sistema de salud Integral De comer bien De hacer mucho ejercicio Y de estar feliz Que es muy importante Lo más importante Creo que es eso Es estar feliz ¿No? Con lo que hago Y con lo que soy Y finalmente Gracias a eso Me pude salvar Dije, no Pese a que Si estuve mal Tuve una neumonía Pero no me pasó nada O sea Obviamente sí Yo estaba platicando Con un internista Con un amigo internista Que me trató indirectamente Que es un gran internista Un gran amigo Enrique Este nieto Y Gabriel Soto nieto Pero él Me decía Que las personas Que más mueren Los jóvenes Que más mueren Son porque tienen problemas De veras de obesidad Y de Pues es un tipo De desnutrición La obesidad Y en México Nos han quitado El derecho De nutrirnos bien Con toda la comida Industrializada Y toda la porquería Que se come En este país Cuando nos quitaron La dieta mexicana Endémica Que era una maravilla Y que no había Esta obesidad Oye Tienes tu flauta Cerca Igual nos puedes regalar Tenemos breve El tiempo Muy corto Pero unos 30 segundos De que la gente Que no te ha escuchado tocar Aprovechemos en este momento De La millonaria audiencia Que tiene la octava Y que va a tener Para que te vayan Escuchando Mi querido Horacio Franco Ahí les va algo De Telemán De Telemán Por ti Etcétera 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 Está muy bien eso Oye pues te agradezco muchísimo Algo que quieras decir A la audiencia Ahora que vamos a regresar A lo que llaman Esto de la nueva normalidad Yo me resisto A ese concepto De nueva normalidad Ojalá no sea nueva Anormalidad Pero queremos música Queremos teatro Queremos la sala En el Zahualcóyot Queremos a Horacio En un escenario Pues mira Hay que tener paciencia Esto no se viene fácil La nueva normalidad Es muy compleja Es como tú dices Anormalidad No se puede vivir normal Como se vivía antes Oyendo todos los reportajes Desde antes Los que sacaste antes De las exoservidoras De las relaciones humanas De todo La gente va a tener mucho miedo La gente va a cambiar Sus conductas Y yo creo que finalmente El futuro También de las artes escénicas Es muy incierto De las artes plásticas De todos los artistas El gobierno de México Está haciendo A través de la Secretaría de Cultura Ya esfuerzos Por canalizar Y por monetizar Todos los esfuerzos Que se hagan A partir de internet Para los artistas Espero que lo hagan Y seguramente Lo van a cumplir Nada más que es una cuestión Muy compleja todavía Es una cuestión Que está construyéndose Y ojalá que tengamos Después la oportunidad De hablar de esto después Pero pues esta normalidad Se ve que va a tardar Muchísimo En las escuelas Va a tardar muchísimo Gracias Gracias Horacio Franco Bueno vamos a hacer una pausa Señores y señores Pero después del corte Toda la información deportiva En esta ocasión Con Luis Castillo A la distancia A la distancia Usted no Usted no tome distancia De nosotros Escúchenos a diario De 6 a 8 de la noche Aquí los periodistas Con información Y análisis De asuntos Que a usted le concierne Así es Todo lo que está sucediendo En México y el mundo Lo estamos analizando Aquí a diario Dos horas continuas De análisis Sobre lo que está pasando Con la economía ¿Qué está pasando Con la economía? Pues lo estamos explicando aquí Con la política Con la política Con el coronavirus Con la salud Aquí no se oculta nada Los periodistas De lunes a viernes A las 6 de la tarde En la octava Acompáñenos Para darle la vuelta A la cuadra A la ciudad A la nación E incluso al planeta completo De 1 a 3 En la octava noticias Nos vemos de lunes a viernes Para discutir todos los ángulos En nuestras glorietas Platicar con los medios invitados Y ofrecerle el panorama Que tiene que conocer A mediodía De 1 a 3 Con Luis Acatú Por la octava La maternidad Es un camino lleno De enseñanzas Y desafíos Caminarlo juntas Lo hará florecer En Madres Hablamos de todos los temas De la maternidad actual Pues en este programa No se trata de cambiar pañales Sino de cambiar conciencias Acompáñanos en Madres Lunes a viernes A las 11 de la mañana En la octava La diversión más galante Con el humor y estilo único De Fernanda Tapia En un tal show Que te hará pasar momentos De entretenimiento estelar Descubre el hilo negro Desde tu alcoba Conocen tu pareja En Fernanda De noche De lunes a viernes A las 10.30 de la noche En la octava Prepárate para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conocida internacionalmente como Anna Frank, las memorias contenidas en su diario no solo detallan lo que vivió mientras huía del régimen nazi, sino que representan un símbolo de esperanza. Anna murió en un campo de concentración y exterminio en 1945. La comunidad virtual hoy la convirtió en trending topic, aprovechó para festejar el que sería su aniversario 91 y resaltó las frases más emotivas de su diario. Hoy Anna Frank cumpliría 91 años, pero murió a los 16 años en un campo de concentración nazi en Alemania. Y su piel no era oscura, tampoco vivía en barrios marginados y tal vez nunca tuvo problemas con la policía, pero el racismo también la mató. No pienso en la miseria, sino en la belleza que aún permanece. Anna Frank Vámonos a los deportes, tal como les dije, con Luis Castillo. Luis, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Rubén, qué gusto saludarte. Oye, estuve a punto de cortarme la barba y el bigote, pero pues que siempre no, ¿no? Que sí se vale en esta nueva normalidad que encontraremos, ¿no? Yo quería ver si Diego Fernández de Ceballos se la quitaba y a ver si hacíamos la exclusiva cuando se rasurara Diego Fernández de Ceballos, pero no he podido. Exactamente. Ya que dices de eso, recuerdo, yo no había nacido, pero en los 70, Manuel Manso, ese extraordinario futbolista de los Pumas, y que incluso escribió un libro, se dejó crecer, 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 crecer la barba, y llegó un momento que hasta fue patrocinado por una marca de estas de cremas de afeitar y de rastrillos para cortársela en vivo en la televisión mexicana. Bueno, después de esto vamos con la información deportiva con mucho gusto. Raúl Jiménez, hoy, hoy Raúl Jiménez cumplió dos años de haber, de haber llegado al fútbol inglés, concretamente al Wolverhampton, este futbolista de 29 años de edad, surgido de la América, medallista olímpico en Londres 2012, que primero fue al fútbol español con el Atlético de Madrid, no le fue nada bien, de ahí tuvo que ir al Benfica de la Primera Liga de Portugal, y ha caído como anillo al dedo en el fútbol inglés. En los últimos días se han manejado la posibilidad de que en el próximo libro de pases pueda, pueda emigrar a España. Se ha hablado del Real Madrid, un equipo en donde se convertiría en el cuarto jugador mexicano. Y de aquí pasamos rápidamente al fútbol español, jornada 28. Ya hay fútbol, y hoy el Granada se impuso dos por uno al Getafe. David Timor abrió el marcador al minuto 20 para los visitantes, y después Carlos Fernández al minuto 70. Aquí vemos la imagen, el gran remate de Timor, con que se ponía adelante en el marcador. Cabe mencionar, Rubén, amigos, en contexto que el fútbol se está jugando sin aficionados y en tribunas, pero la televisión, la empresa que origina la señal de televisión en España para todo el mundo, pone audio internacional, porque tiene un convenio con esas consolas de videojuegos, y pareciera que hay gente en las imágenes que vemos, pero todo es realidad virtual. Y Carlos Fernández al 70 y al 79 le dieron la victoria al equipo granadino. Regresó esta semana el fútbol español, jornada 28 en otros resultados. El Valencia empató un tanto con el Levante. Este sábado el Barcelona, líder del torneo, va a visitar al Mallorca, y el domingo el Real Madrid se va a enfrentar a Leibar Balompié. El Barcelona es líder del campeonato con 58 unidades, Real Madrid 56 y Sevilla con 52. Aquí pasamos a la Copa de Italia, semifinales de vuelta en San Siro. Milán y la Juventus de Turín se enfrentaron en este campo, en donde al final empataron a cero goles, cero por cero el marcador. Cristiano Ronaldo falló un penal, aquí vemos las principales acciones. El marcador global fue uno por uno, pero el equipo Bianconeri avanzó a la final por el título de la Copa Italia al haber hecho un gol de visitante. Aquí está el regreso de Cristiano, que falla el penal. Mañana el Napoli de el Chucky. Irving Lozano se va a enfrentar al Inter de Milán para tratar de avanzar a la siguiente ronda, que es la final. Bien, amigos del contexto, la información deportiva, que pasen un excelente fin de semana. Muy buenas noches, nos reencontramos aquí el próximo lunes. Efectivamente, Luis Castillo, muchísimas gracias por la información y, estimados amigos, con esto cerramos nuestra primera semana de En Contexto con un servidor en la octava. Nos hemos ido conociendo poco a poco, estamos estableciendo criterios de cobertura, de producción. Es apenas una semana y creo que ha sido una buena semana, no sin algunos accidentillos por ahí, pero estamos muy entusiasmados, muy contentos, pero sobre todo prevalece la convicción de ofrecerles a ustedes un periodismo de calidad. Ese es el compromiso, iremos subiendo cada vez más el nivel y en ese sentido, haciendo eco a ese compromiso, me quiero despedir con una frase de quien fuera el libertador de Cuba, José Martín. Él decía que hacer es la mejor forma de decir, por eso mejor me callo con las palabras y mejor hacemos. Y en eso estamos cotidianamente y les esperamos el próximo lunes, nueve de la noche, en la octava, En Contexto con Rubén Luengas. Que tengan un extraordinario fin de semana y hasta entonces.